En este vídeo vamos a ver cómo podemos evaluar el comportamiento de las microcápsulas ante distintas acciones de mantenimiento y uso. Hemos visto cómo caracterizar el tejido, cómo caracterizar las microcápsulas y cómo caracterizar una vez se haya hecho el tratamiento de los tejidos de las microcápsulas sobre los tejidos. Todas las prendas o todos los tejidos tratados con microcápsulas posteriormente son confeccionados en prendas y estas prendas vamos a utilizarlas. Durante su utilización, cuando nos ponemos las prendas, sufren muchas acciones que pueden deteriorar o soltar las microcápsulas. Por lo tanto, vamos a ver cómo evaluar el comportamiento de estas microcápsulas cuando se realizan distintos tratamientos. como son acciones tan cotidianas como la lavadora, el frote, la fricción o incluso el planchado. Hay distintas formas de realizar estos tratamientos, utilizando distintas temperaturas, utilizando distintos tiempos, distinto nivel de fricción, por ejemplo, o incluso en el lavado podemos centrifugar o incluso podemos hacer un lavado sin aclarado, con aclarado, a distintas temperaturas, etc. ¿Cómo podemos realizar un tratamiento para poder ser evaluado? Pues en este sentido nos vamos a tener que, vamos a tener que seguir o hacer un procedimiento de acuerdo a una normativa y esto es lo que vamos a ver en esta lección. de acuerdo a una normativa y esto es lo que vamos a tener que seguir en esta lección. de acuerdo a una normativa y esto es lo que vamos a tener que seguir en esta lección.